Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy tenemos la review completa y review final del nuevo Samsung Galaxy A51. Un teléfono de gama media que ya está disponible en el mercado peruano y que obviamente te lo voy a mostrar a profundidad en este video. Creo que ya hemos mostrado bastante, en realidad hemos hecho un unboxing de este teléfono, hemos hecho también algunas pruebas de rendimiento, algunas aplicaciones y algunos trucos que de repente te pueden interesar y la verdad que hemos quedado bastante satisfechos al probar este teléfono. ¿Por qué lo digo? Puesto que bien, este teléfono es un smartphone de gama media, lo que quiere decir que no es ni muy básico ni muy avanzado. Si bien es cierto, una de las características más importantes son sus cuatro cámaras que tiene en la parte posterior, lo cierto es que el procesador que tiene el teléfono le va a dar una soltura al momento de ejecutar aplicaciones y obviamente también al momento de jugar videojuegos, ver redes sociales y todo lo que tú desees. Pues bien, vamos a empezar mencionando algunas características básicas. Como podrás notar, la pantalla, en este caso del A51, es una pantalla Super AMOLED Infinity Display de 6.5 pulgadas. La verdad que es una pantalla bastante generosa, no es ni muy pequeña ni muy grande, actualmente hay teléfonos sí un poco más grandes, pero este creo que calza perfectamente en tu mano. La verdad que tiene prácticamente el tamaño perfecto y obviamente la tasa de refresco en este caso es de 60 Hz. Si bien es cierto, no es la más potente, creo que para la gama que tiene está bastante bien. Te va a permitir obviamente manipular todo, tiene Android 10 y tiene también una capa de personalización One UI. Sin embargo, le han metido una serie de cosas realmente interesantes, unos atajos, unos atajos que tú no vas a poder ver y que definitivamente son muy buenos. Ya te he mostrado esto en un video y en realidad tiene bastantes funciones escondidas. Funciones que de repente tú también la vas a poder desbloquear en el mismo panel de control del celular. Funciones que te van a servir tanto para niños, función del modo oscuro, funciones también para poder grabar pantalla y una serie de beneficios que vienen incluidos en la capa de personalización One UI 2.0. Recordemos también que este teléfono tiene un procesador Exynos 9611 y tiene 4 GB de RAM. Realmente se parece bastante a la Tab S6 Lite de Samsung, pero obviamente este tiene muchas funciones adicionales. Creo que tiene una gran cantidad de atajos que ya lo hemos visto en el canal y que realmente hacen del teléfono algo bastante amigable. Una de las funciones también es la desaparición del botón y el control a través de los gestos, que definitivamente es una muy buena alternativa si es que tú quieres de repente manipular de forma más veloz tu celular. Recuerda también que este celular tiene unas funciones escondidas que tú solamente vas a poder desbloquearlas, obviamente utilizando este panel. Si te das cuenta, lo pulsas y vas a poder tener el multitareas, lo que quiere decir que vas a poder realizar bastantes funciones en una sola pantalla. Puedes de repente ver YouTube y de repente también puedes revisar algunas redes sociales como Facebook. Esto lo vas a poder hacer con la capa de personalización que tiene el celular, que definitivamente es una de las mejores. La pantalla del Galaxy A51 es una pantalla Full HD+, con una resolución de 2400 x 1080 píxeles, lo que quiere decir que tiene 400 píxeles por pulgada. Como podrás ver, esta es la calidad que te va a permitir ver los videos en el Galaxy A51 de Samsung. Es una pantalla muy bonita que aprovecha los marcos al máximo y definitivamente te va a dar una muy buena experiencia de imagen. Como podrás notar, las imágenes mostradas se ven bastante bien. Además, tiene un hueco en la pantalla, pero es un hueco bastante diminuto, que como podrás notar, no te molesta para nada cuando reproduzcas videos, ya sea de YouTube o videos propiamente grabados desde la cámara. Es importante también mencionar que este pequeño hueco en la pantalla, que tiene en la parte frontal, alberga también la cámara de 32 megapíxeles. Una cámara que definitivamente vas a tener buenos resultados con ella. Eso lo vamos a pronunciar un poquito más adelante. En lo que son temas de videojuegos, el agujero de pantalla tampoco es visible. Realmente pasa desapercibido y se convierte en una muy buena pantalla, la que te puede ofrecer el A51 de Samsung. Además, como podrás notar, la pantalla está cubierta de Gorilla Glass 3. Es una de las mejores protecciones que vas a poder encontrar, que va a permitir que la pantalla no se arañe y evite golpes. Obviamente no está pensada para que lo golpees, pero le va a dar una protección extra a tu teléfono. En lo que es el tema de rendimiento, ya hemos mencionado que el Galaxy A51 de Samsung está provisto de un procesador Exynos 9611 con 4 GB de RAM. Si bien es cierto, no es el procesador más avanzado, te va a permitir realmente jugar bastante, te va a permitir utilizar las redes sociales, todos los aplicativos que tú desees. Hemos hecho una prueba de rendimiento con videojuegos como Fortnite, Free Fire, Call of Duty, Asphalt 9, y hemos tenido un resultado bastante positivo. Un caso excepcional es el tema de Fortnite, en donde sí hemos visto que hay bastantes tirones y presentan la geo. Sin embargo, considero que para ser un celular de gama media está bastante bien. Creo que el teléfono se porta a la medida con el precio que tiene. Estamos hablando de un celular de 1,400 soles. Y obviamente es un celular que no está preparada para juegos, pero si tú utilizas los juegos de mayor impacto, vas a tener un buen resultado. En lo que es el tema de seguridad, es importante mencionar que el Galaxy A51 de Samsung tiene dos posibilidades para poder garantizar la seguridad de tu información al máximo. Una de ellas, obviamente, es el lector de huella en pantalla, que obviamente es un atributo premium con el que está provista este celular. Tú simplemente vas a tocar la pantalla en este lado y vas a poder desbloquear el celular con total rapidez y precisión. Si bien es cierto, no es un lector de huella supersónico como el de Note 20 Ultra, este lector de huella en pantalla es bastante bueno. Vamos a hacer una pequeña prueba en pantalla y vas a ver qué tan rápido te reconoce la huella. Como lo repito, si bien es cierto, no es un lector de huella supersónico como el del Galaxy Note 20 Ultra de Samsung, la respuesta es bastante rápida. Alguien que sea sincero, es bastante rápida el reconocimiento de huella digital. Sin embargo, esto no es lo único, ya que el celular también tiene un reconocimiento facial a través de la cámara que tiene. Si te das cuenta, posee una animación cuando tú desees reconocer tu rostro. Una vez que lo reconozca, vas a poder desbloquear el teléfono con total normalidad. Obviamente que tienes que acercar bastante el teléfono a tu rostro para que te pueda localizar. Hemos tenido un buen desempeño en este caso, así que no tengo ninguna queja por ese lado. Yo en realidad he utilizado mucho más el reconocimiento con huella en pantalla, que creo que es una de las mejores opciones. El reconocimiento facial no lo he utilizado mucho, pero considero que es bastante eficiente. En relación al almacenamiento, podemos decir que en este caso es uno de los mayores atributos que tiene el A51 de Samsung. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente este celular viene con 128 GB de almacenamiento. Un almacenamiento que definitivamente te va a permitir guardar la mayor cantidad de aplicativos y también de archivos. Recuerda que este celular te va a permitir grabar videos en Full HD y obviamente vas a agradecer la memoria que tiene incluida. Como podrán notar, hemos instalado bastantes juegos, bastantes aplicativos y la verdad que se ha portado bastante bien. Nos queda espacio suficiente para poder hacer todo tipo de funciones y seguir descargando más aplicativos. Sin embargo, es importante mencionar que este celular también posee una ranura para poder expandir la memoria hasta 1 TB. Creo que con eso es más que suficiente para que puedas instalar todo lo que desees en este celular. Otra característica que es muy importante al momento de realizar la compra de un teléfono es la carga. Estamos hablando que este teléfono tiene 4000 mAh de batería. Una batería que realmente te va a permitir llegar hasta el final del día con total tranquilidad. Más o menos yo lo he estado utilizando y te dura hasta 7 a 8 horas de uso continuo de pantalla. Lo he probado con aplicativos, con videos, con Netflix, con todas las aplicaciones y también obviamente con Fortnite a un desempeño moderado y me ha durado hasta 6 a 7 horas. La carga es una carga de 15 watts. Si bien es cierto, no es una carga totalmente rápida porque actualmente existen hasta de 30, incluso de un poco más. Considero que la carga está bastante moderada. En una hora y media vas a poder cargar el teléfono al 100% y obviamente con eso vas a poder tener un rendimiento para todo el día. Realmente es interesante, no es un teléfono bastante pesado. Obviamente que la batería es un punto bastante fuerte. Son 4000 mAh que vas a poder disfrutar en este teléfono y que definitivamente lo vas a poder disfrutar al máximo. En relación al tema del sonido, es importante mencionar que este celular, como es un teléfono de gama media, todavía permanece el puerto jack de 3.5 milímetros. Lo que quiere decir que vas a poder utilizar audífonos básicos en este teléfono. Sin embargo, también es necesario mencionar que, si bien es cierto el teléfono tiene una muy bonita pantalla, el sonido no es su punto fuerte. ¿Por qué? Porque solamente tiene un altavoz en este lado de la parte baja. Al tener un solo altavoz, el sonido no es estéreo. Quiere decir que cuando tú reproduzcas los videos en este celular, simplemente el sonido va a salir desde esta bocina. Lamentablemente cuando tú lo veas de este lado, vas a tapar la salida del audio y no se va a apreciar en el tema del altavoz. Muy aparte de eso, si es que tú solo utilizas videos o reproduces videos con los audífonos, no vas a tener ningún problema. Pero si no es el caso, no vas a tener la mejor experiencia de sonido. Esto obviamente es también porque es un teléfono económico. No es un teléfono de gama alta ni gama premium. Por eso es que también de repente no tiene un sonido estéreo y no un sonido envolvente con el cual disfrutar de los videos en este celular. Muy aparte de todas las características que te he mencionado del A51 de Samsung, una de las características más importantes de este teléfono, sin duda alguna, es las cuatro cámaras que reposan en el smartphone. Y la verdad que estas cuatro cámaras son las que se llevan, digamos, la mayor cantidad de vistas. Lo que quiere decir que muy aparte del diseño en policarbonato que tiene, que la verdad que se ve bastante bonito, creo que si tú lo ves, no pensarías que es un teléfono de plástico. Creo que el diseño que tiene se ve bastante bonito. Eso creo que no lo hemos mencionado al inicio, pero la verdad que resalta bastante el diseño del A51. Pero muy aparte de ello, las cuatro cámaras que posee en esta cuadrícula son las que se llevan las mayores vistas. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente este celular tiene una cámara principal de 48 megapíxeles, una cámara de 12 megapíxeles con ultra gran angular, una cámara macro de 5 megapíxeles, y una cámara de 5 megapíxeles para lo que es el tema del desenfoque. Son cuatro cámaras que realmente se comportan de la mejor manera. Hemos hecho una prueba de rendimiento y te voy a mostrar algunas capturas para que puedas ver qué tan bien se comporta este teléfono en lo que es el tema de fotografía y de video. Como podrás ver en las imágenes, las fotografías logradas con el Galaxy A51 son algunas de las mejores. Como podrás ver, la cámara puede llegar a grabar en Full HD y realmente el desempeño es bastante bueno. Llevo a ser sincero que al momento de hacer zoom hasta 10x no se ven del todo bien las imágenes. Pero muy aparte de ello, considero que las cámaras tienen un muy buen desempeño. Puedes cambiar rápidamente, puedes rotar entre cámara y cámara y obviamente vas a tener la mejor respuesta. Sin embargo, en la noche cambian un poquito las cosas. En condiciones de repente con poca luz, el Galaxy A51 no se comporta de la mejor manera. Sin embargo, creo que esto puede solucionarse con el flash o de repente con una fuente de luz externa. Esto ya lo hemos visto en otros teléfonos de Samsung y también de otras marcas como Xiaomi. Debo ser sincero, el tema fotográfico es bastante bueno, pero no es el más óptimo. Pero también chicos, hay que considerar algo. Este teléfono es un teléfono de gama media, lo que quiere decir que tiene buenas prestaciones y un precio bastante bajo. Entonces, tampoco podemos exigirle tanto y creo que el A51 es una muy buena opción. Si quieres de repente un teléfono un poco más potente, te recomendaría el A71, que tiene obviamente mucho más RAM, tiene 6 GB de RAM y tiene una cámara un poco más desarrollada. Además chicos, creo que muy aparte de las características que te he mencionado, el A51 se desempeña bastante bien. Tiene una muy buena interfaz. Creo que el One UI 2.0 le da una ventaja bastante competitiva. Las cámaras que tiene, tanto la frontal de 32 como la principal de 48, te van a dar un muy buen resultado tanto de día como de noche. El rendimiento de los videojuegos es bastante bueno. La batería, 4000 mAh. El procesador, Exynos 9611. Si bien es cierto, algunos dicen que hubiera sido mejor colocar un Snapdragon en este teléfono, considero que para el precio que tiene, está bastante bueno. Totalmente satisfecho con la prueba que hemos realizado. Si tú deseas ver más información de este teléfono, revisa el canal. Hemos hecho pruebas de rendimiento con videojuegos como Fortnite, Free Fire, Call of Duty, Pug Mobile, PES 2020, Asphalt 9 y realmente el teléfono se ha comportado bastante bien. Fortnite sí es una excepción. Creo que es un juego de alto impacto. Si bien es cierto, a muchos no les gusta, pero es un aplicativo que definitivamente necesita de buenos recursos. Y en este caso, el A51 no se ha comportado a la medida o a la altura de las circunstancias. Sin embargo, hay que ser sincero que los otros juegos han respondido bastante bien. La capacidad que tiene, ya lo hemos mencionado, 128 GB de almacenamiento, expandible hasta 1 TB, 4 GB de RAM. Tiene un procesador bastante bueno. Si bien es cierto, hay mejores alternativas en el mercado. Eso también es real, pero considero que para el precio que tiene, la calidad que nos muestra está bastante bien. El precio actualmente del A51 en Perú es de 1,400 soles. Pregunta en tu distribuidor oficial y obviamente vas a poder tener un muy buen precio para este celular. Chicos, espero que les haya gustado mi review. Realmente ha sido muy interesante poder probar este teléfono que realmente tiene una pantalla hermosa, una pantalla super AMOLED, dinámica AMOLED, y la verdad que tiene muy buenas características. Recomendado, si es que estás buscando un teléfono de cama media con unas buenas prestaciones, pero no necesariamente para juego, porque para juego creo que no está pensado, podría ser una muy buena alternativa el A51. Gracias chicos por apoyarme, suscríbete al canal, sígueme en mis redes sociales, puedes seguirme en Facebook, en Instagram y obviamente también en YouTube. Gracias por el apoyo y ojalá que te hayan servido mis consejos. Chao. Chao. Chao.